Tiene la palabra el diputado Mario Arce. Gracias, presidente. Brevemente, entendemos que ha sido un año difícil para todos los argentinos. Los resultados negativos de las variables macroeconómicas y también de la economía doméstica debido al contexto de pandemia mundial y también por errores propios de este gobierno nacional en el cual también corresponde señalar a este proyecto de presupuesto como se ha señalado oportunamente como inconsistente y alejado de la realidad si tomamos en cuenta algunos parámetros que tienen que ver con la inflación, con el dólar, agravado con los superpoderes otorgados al jefe del gabinete de ministros. En lo que refiere a mi provincia, Formosa, veo poco interés en el proyecto de presupuestos 2021 si bien celebro de que se hayan incorporado obras como el acueducto del desarrollo formuseño Río Paraguay, Ingeniero Juárez, así como también el primer tramo de la obra del puerto Pilcomayo, Laguna Blanca, pero si bien son obras importantes, son insuficientes y también corresponde señalar de que si hacemos un cuadro comparativo porcentual los recursos que recibe la provincia de Formosa son menores en comparación con las demás provincias de la región NEA. También me interesa señalar la necesidad de que estos recursos se ejecuten de manera transparente para que lleguen en tiempo y forma a cada uno de los formoseños. En otro orden, hemos realizado gestiones a efectos de que se dé cumplimiento al decreto de licencia de urgencia 829 del año 2019 que tiene como objeto el pago de la indemnización a los héroes formoseños que defendieron el regimiento 29 el 5 de octubre de 1975 defendiendo el orden constitucional, defendiendo el gobierno Isabel Martínez de Perón, defendiendo las instituciones. Lastimosamente no hemos tenido respuestas y vamos a seguir peleando a efectos de que se pueda dar cumplimiento al decreto mencionado. Por último, y si me permiten, quiero señalar cuestiones que hacen a lo que acontece en mi provincia. En ese sentido, mi más absoluto repudio es la violación de los derechos constitucionales que tienen que ver por parte de este gobierno que viene hace meses, no solamente con la situación de los varados que se encuentran en situaciones inhumanas y también sin ningún tipo de asistencia por parte del gobierno nacional y provincial, sino también a un cuestionado sistema de ingreso administrado a la provincia de Formosa, el cual es discrecional, poco transparente, en el cual tiene a más de 5.000 formoseños a la espera de poder ingresar a la provincia. Sistema único en todo el país para poder volver a reencontrarse con sus familiares. Por otro, en otro sentido también, estos centros habilitados por el Estado son mucho más peligrosos que cumplir la cuarentena en un domicilio particular en un hotel. Y lo más grave, señor presidente, es que desde Nación se aferra a un sistema de más de 25 años que tiene como característica perseguir al que piensa distinto, utiliza el escrache para amedrentar y perseguir a abogados, jueces, estudiantes y opositores. Lejos de debilitarnos, nos fortalece. Por eso quiero rescatar a los jóvenes formoseños que le han dicho basta a este abuso estatal que han salido a las calles para pedir el cumplimiento de los derechos a la libertad, a la circulación, al trabajo. Es por eso que quiero pedir en esta intervención al presidente de la nación para que no mire al costado y a los abusos que están ocurriendo a los ciudadanos formoseños. Es por eso que necesitamos una formosa libre, una formosa sin barreras. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.